Hola, yo he hecho muchos videos de cuadernos, agendas, etc. Hoy día vamos a ver unos de la marca Paperblanks. Ellos hacen unas capas buenísimas. Este es con yimao. Este también. Otros camas. Hilo elástico. Vamos a tomar una vista de otra perspectiva a estos nuevos cuadernos. Los cuadernos de Paperblanks, todos estos que tú has visto en mis videos pasados. Pero ahora tengo nuevo este. Vamos a ver este. Muestra aquí. Este funciona con un imán. Este también es uno de los nuevos que ya he encontrado. Todos son calendarios de este año. Por eso que es a 70% asado. Bien barato. Este tiene este. Es goma. Y yo no sé. Sé que yo he enseñado este. Este es tan bonito. Y este tiene aquí la cierre con goma normal. Como tú ves, estos vienen en diferentes medidas. Y diferentes tipos de tapa. Aquí tú ves lo. El modelo grande. El intermitario. Y el. Modelo. El intermitario. 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 Gracias por ver el video.